¡Vamos! 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 En eso llegó Joseba Sirón y levantó la maquilla en la plaza del ayuntamiento y aquello fue el copón de la baraja, ¿eh? Aquello fue, bueno, una explosión de ánimo y de fuerza y de todo lo que queráis, ¿no? Y hubo decenas de maquillas en cantidad de pueblos. Las levantaron cantidad de nuevos alcaldes y alcaldesas, ¿no? En cientos de sitios, además, en cientos de plazas, de calles, se levantaron por parte de toda la gente de Bildu maquillas para decir el cambio ha venido y el cambio ha venido para quedarse. Se acompaña, ya le veis aquí, y ahora es la persona que todos los días en Iruña tiene que capear el temporal de la oposición, la política, la mediática también. ¿Pedisteis una nueva manera de hacer política? Una manera de hacer política de izquierdas y honesta, por una vez honesta. Y vuestras voces se escucharon desde Leiza hasta Tafaya, desde Charriarenaz hasta Goitz, desde Lizarra hasta Anchoain hasta aquí, por Atarrabia, Huarte, Barriozar, Barañain, la Barañain de Ollaneder, desde Vera hasta Sartaguda y, por supuesto, también no podía faltar hasta Iruña. Y gracias a vuestro esfuerzo, a vuestra voz, estamos hoy aquí, mis compañeras y mis compañeros, no nos han regalado nada, somos muy conscientes de que no nos han regalado nada, no nos van a regalar nada, pero vamos a seguir aquí. En Nafarroa, estos últimos años, creo que estaréis todas y todos de acuerdo conmigo, han temblado las hojas, los árboles han agachado la cabeza. La Galería Bildu se quiere reafirmar en tres compromisos, quiere trasladar tres ideas fundamentales. La primera, responsabilidad, responsabilidad con el cambio impulsado por la ciudadanía navarra para seguir avanzando en ese cambio. La segunda, responsabilidad, responsabilidad para por encima de intereses partidistas, que primen los intereses de esas miles y miles de personas que en el 2015 votaron cambio político y social. Y la tercera, responsabilidad, responsabilidad con las miles de personas que pelearon, que trabajaron durante muchos años para llegar a donde estamos y para seguir avanzando, para hacer una Nafarroa diferente, no encorsetada por esas pautas estrechas que quiere el régimen, una Nafarroa abierta, una Nafarroa plural y una Nafarroa para todos y todas. Y esa es nuestro compromiso y esa es nuestra responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!